¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la segunda jornada de competencias en este campeonato Héroes de Mayo Iquique Pro 2018, una instancia donde en Iquique las olas han hecho que los competidores de todo el mundo vengan a enfrentarse para ver quién es el mejor. Vamos a conversar con los principales participantes, los mejores rankeados, organizaciones y por supuesto con los jóvenes que están aquí en Playa Cabancha. Entonces con ellos aquí en este escenario les damos la bienvenida al... Héroes de Mayo Iquique 2018. Super feliz de representar a Chile en el circuito WSL, igual que en los mundiales ISA y en el circuito nacional. En este momento estoy 83 del mundo, he hecho varios eventos este año en Australia, Hawái, Estados Unidos y Europa. Así que super feliz de poder entre tantos viajes volver a Chile, competir acá en el Héroes de Mayo que es normalmente un evento nacional que lo he corrido antes. La competencia está muy fuerte en verdad. Hay surfistas chilenos, peruanos, australianos y de todo el mundo. No es fácil. Pero bueno, ya puede pasar la ronda 3 y mañana es la ronda 4 creo. Y sí, estoy bien. Es mi primera vez aquí y primera vez en Chile también. Y cuando he venido aquí mirando esas olas, la ciudad es muy bonita y muy contento de estar aquí podiendo surfar esas onlas aquí en Chile y competir en buenas olas. Es muy bueno tener una ciudad con olas aquí tan cerca, podemos comer, podemos dormir muy bien ahí y tenemos la onla que a pie y solo aquí en el centro de la ciudad tienes como 10 olas diferentes. Es muy bueno para los surferos. Tenemos 150 competidores y yo he ido conversando con muchos para ir recogiendo impresiones. También lo hemos visto en la transmisión en vivo cuando sale la entrevista y los competidores están fascinados. Están absolutamente fascinados. No entienden cómo es posible que hay una ciudad como Iquique con este clima, con esta ola y ellos no sabían, ellos no la conocían, nunca hayan venido, etc. Entonces estoy muy contento, muy orgulloso y muy agradecido de la municipalidad, primero que todo, porque si bien es cierto que este evento lo ejecuta la corporación, pero el financiista principal y en realidad el único en el municipio que gracias al consejo y al otro alcalde, que otorgó una subvención muy grande para poder ejecutar este evento. Así que solo tengo palabras de agradecimiento y de orgullo por tener este evento una vez más en nuestra ciudad después de 25 años. Nuestros principales candidatos a defender el título han avanzado su hit. Han tenido una muy buena presentación, así que estamos muy esperanzados que el día de mañana puedan continuar avanzando y ojalá tener el día de la final parte que hayan metido esperando por el título. Nuestros principales candidatos a defender el título. Empezamos ayer muy temprano con la primera Honda de los hombres, porque son surfers que no tienen muchos puntos en el ranking mundial de la World Surf League. Por cuanto de las condiciones de las olas que estaban excelentes ayer y hoy siguen excelentes, nosotros decidimos mantener solamente la competición de los hombres. Ayer hicimos dos rondas muy importantes, hoy encerramos la ronda 2 y estamos ahora en los finales de la ronda 3, donde están los 16 mejores del ranking sembrados aquí en esta ronda. Entonces, es casi cuando empieza la calificación, perdón, la calificación para los que van a seguir las octavas de finales, cuartas de finales, semifinales. La competencia va increíble, las olas están increíbles, Punta 1 es una ola que te ofrece de todo, tienes un tubo en la primera sección, una parte para hacer maniobras y al final para cerrarla con un aéreo o un buen pegue. Entonces estando en un lugar como este, que es una ciudad relativamente grande, para estar al frente del mar, es increíble, tienes todos los privilegios, tienes todas las comodidades para dormir súper bien, como en tu casa, tienes un millón, gastronomía así, para comer de todo lo que tú quieras, si te quieres ir al cine, puedes ir al mall, o sea, la verdad que es una ciudad increíble, tienen todo lo que cualquier persona necesita para estar cómoda y surfear olas de clase mundial. Vengo a la playa, estamos acá para entretener nosotros y espero que que pueden pasarnos buenas vibras.